¿Un discurso para la tribuna, pego, pego, pego y negociación o está todo cortado ahí? La verdad que no tengo claro. Te juro que no tengo claro y hace años que trabajo de esto, que soy una persona de diálogo. Me senté con cuánto funcionario quería dialogar para modificar artículos de la ley. Algunos se modificaron de manera muy virtuosa, otros no quisieron. En el medio te decían que sí, los funcionarios técnicos, pero volvían y después te decían que no. Si persisten en querer votar una ley que tiene superpoderes, que es donde se trabó, va a ser muy difícil porque quienes no acompañamos las facultades delegadas tan amplias, tan amplias inconstitucionales, es muy difícil que vos después la quieras acompañar. Ahora, ¿hay capítulos enteros de la ley que son muy buenos? Son muy buenos. Si vos por un ataque de ira sacás cosas de la ley que son buenas para los argentinos, ahí tenemos un problema. Por ejemplo, el tema de los jubilados. El tema de los jubilados es un tema del capítulo fiscal. El primero, mezclar querer solucionar el problema de los jubilados con un capítulo fiscal como una negociación es jorobado, para no decir jodido. Cuando nosotros habíamos hecho un acuerdo y habíamos hablado con muchas personas del gobierno para que avanzara la discusión, introducir un artículo que estaba en nuestro dictamen, por lo tanto tenía tratamiento parlamentario, una fórmula. Y habíamos acordado con muchos, incluso con diputados del oficialismo. No, da la casualidad que cuando íbamos a hacer eso se cae la ley. Pero digo, ¿es importante que se saquen los fideicomisos para ustedes o no? Yo estoy súper de acuerdo con que se saquen los fideicomisos. Pero vos tenés fideicomisos con asignación específica, que están dados por ley. Entonces, vos no lo podés hacer en un artículo donde vos delegás facultades al presidente. Porque ahí también podemos hablar de una inconstitucionalidad. Por ejemplo, hay fideicomisos que tienen tratamiento tributario. Y eso está vedado por la Constitución. Entonces, lo que nosotros pedíamos es poner artículo por artículo qué fideicomiso querés hacer y qué va a pasar con ese dinero que vos recaudás en el caso de los que tienen afectación específica. ¿Cómo vas a hacer esa política pública después? O sea, danos herramientas. Yo no te puedo delegar todo. Primero porque es imposicional. Coincide, dicen que ahí se mezcla todo. Se mezcla seguramente. Vos querés depurarlo genuinamente y el mínimo que querés... A ver, yo no creo en la delegación de facultades. Porque yo no creo en el ser humano decidiendo por encima de las instituciones. Entonces, yo no te voté ni el inciso A, ni el inciso B, ni el inciso C, ni el H. Porque el ser humano se corrompe, se confunde, se equivoca. En cambio, las instituciones siempre tienen herramientas, y esa es la base del constitucionalismo, como para decir esto sí, esto no. Ahora, vos me decís, los fideicomisos tienen que tener control y ahí tienen que hacerse responsables la sindicatura y la auditoría que no hicieron nada durante todos estos años. Porque tienen la posibilidad de controlarlo. De hecho, no lo han hecho. Los fideicomisos están todos mal. Bueno, tienen que decirnos el gobierno qué auditoría hicieron en los que están mal. Ahora, sabemos, nosotros hemos denunciado a lo largo de todo este tiempo muchos fideicomisos. Sabemos que el de Grabois, por la auditoría, el corte que han hecho el Ministerio de Petovelo, tiene irregularidades. Bueno, hay que llevarlo a la justicia y se tienen que hacer cargo los que hicieron eso. Los que lo han ejecutado de manera deficiente y los funcionarios que no lo controlaron y permitieron el curro a la Argentina. Imagina, vos me decís, el fideicomiso, ¿los podemos eliminar de una? Y bueno, decime cómo vas a cubrir esa política pública. Porque está el fideicomiso que tiene que ver con las zonas frías, está el fideicomiso del transporte, está el manejo del... Hay cuatro para financiar pymes. También, es un horror. El fideicomiso, la superposición, eso está mal. Está mal. Poneme un artículo que vas a eliminar este fideicomiso y yo no tengo problema en mortártelo. Ahora, no me pidas que yo te delegue en una sola persona la potestad de eliminar todos los fideicomisos y que además lo hagan aquellos que tienen afectación específica sin decirme dónde van a ir los recursos y sin decirme cómo vas a suplir esa política pública. Porque sería una irresponsabilidad mía. O sea, las generalizaciones hacen que no podamos analizar, por ejemplo, está el fideicomiso del manejo del fuego, que hay que ver cómo se manejó. Hay que ver cómo se manejó. ¿Sabés qué? No lo comparto, porque yo comparto con vos que la delegación en una sola persona, omnímoda, que piensa por todos, a mí me da como vértigo. Porque yo le delego esto y él puede derogar los fideicomisos o puede no. O sea, porque le doy toda la facultad para hacerlo. Le das la discrecionalidad. Por ejemplo, un fideicomiso que tiene un amigo como destinatario, ese no lo toco. Por eso, dicho esto, en nuestro país burocratizado, absolutamente lleno de óxido que no va ni para adelante ni para atrás, lo que dice La Libertad Avanza es dámelo y yo lo hago, porque si no, no avanzamos más. Dámelo y yo te lo voto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!